Música Que loco muchachones, sean todos bienvenidos a mi canal Para el que no me conoce mi nombre es Antonio Ismaltes Te invito a que te suscribas y le de like a este video Bueno, el día de hoy les traigo 60 preguntas en 3 minutos Sin más preámbulos, comencemos Música ¿Te han engañado? Si, diría que mucho Bastante Demasiado ¿Cuántos años tienes? La edad de un bebé Solo en esa carita De bebecito Merda ¿De cuánto yo aparento? Comenten ahí abajo Pero yo no paso Yo no paso de esa edad ¿Por qué eres tan lindo? Le tendría que preguntar a mi mamá y a mi papá Porque de verdad, hasta yo quiero saber Pero no sé ¿Qué te inspiró a hacer videos de comedia? Yo diría que eso viene desde la sangre Porque yo desde chiquitico me ha gustado hacer comedia Hacer reír a la gente Yo hablo con una persona y la persona comienza Y yo me quedo como La loca ¿Tú entiendes? Lo de la comedia viene desde muchachos No sé, eso viene como le digo en la sangre Eso no tiene ningún tipo de existencia para mí ¿Qué eliminarías de enrede para que sea un mejor país? Los políticos, definitivamente ¿Cuál sería tu chica perfecta? Mi chica perfecta sería una persona que sea 100% real Que no le dé miedo a mostrarse como ella es Que no le tenga temor a nada Que sea una persona directa y que sepa lo que quiere Que sea una persona 100% real Eso, original Me gusta lo original Nada hecho en China ¿Quién es novia? ¿Quién es la que te da golpes en los videos? La que me da golpes Que ustedes creen que es fingido Detrás de cámara Duelen los golpes de verdad que me da Y es mi hermano ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales? ¿Qué buscas en una chica? Busco que tengas buenos sentimientos Buen corazón ¿Quién te graba? A veces lo hago yo A veces me ayuda a mi hermana Así ¿Todavía sigues en la escuela? No, en la universidad ¿Cuál es tu mayor miedo? Hasta el momento no tengo ¿Cuál sería tu chica ideal? Una persona buena Original ¿Por qué eres tan... Has llorado? En los videos Ustedes lo han comprobado Le agradeces a TikTok Infinitamente Demasiado De verdad ¿Trabajas? Claro Por eso que no tengo tiempo Para grabar los videos ahora ¿Con cuál TikTok te gustaría hacer un dúo? Con cualquiera Todos son buenos ¿Tu comida favorita? La pizza Has sido infiel ¿Cómo haces para tener esos risos hermosos? ¿Cómo haces para tener esos risos hermosos? Primero Coges una cubeta La llenas con agua Metes tu cabeza Remueves y saca Y ya Listo ¿Estás enamorado? No ¿Te gustan menores? No ¿Has besado a alguien sin conocerlo? Sí ¿Has tenido depresión? Sí ¿Tienes hijos? No ¿Dónde te ves en un futuro? Donde Dios me quiera poner Él sabrá mi camino Él me guiará ¿Has sufrido de bullying? Sí ¿Eres caliente o frío? Por el momento soy caliente Por el momento soy frío Pero más de esto ¿Te gusta por chat o en persona? 100% face to face ¿Pensaste estar donde estás? De verdad que no ¿Hay posibilidades de un día contigo? Produciendo El productor de oro ¿Publicarías tu número por un segundo? Yo no lo voy a publicar Yo lo voy a dar ahora mi mito Busquen papel y lápiz que comencé Vamos 809 5 ¿Te la jalas? Algunas veces ¿Tienes cruz de TikTok? No ¿Algún tatuaje? Próximamente ¿Vives solo? No ¿Cuánto te tardas en grabar un video? Dependiendo el video que yo vaya a hacer ¿Eres virgen? No ¿Vas a seguir haciendo comedia? Hasta que Dios quiera ¿Cuál es tu color favorito? El azul ¿De qué parte de RDR eres? De Santo Domingo ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? La loquera, mi gente, el coro, todo ¿Qué prefieres? ¿Gatos o perros? Yo prefiero los perros en realidad Pero me gustan también los gatos Lo preferiría los dos ¿Quién de tu familia te llevas mejor? Yo me llevo en realidad mejor con todos ¿Me gusta a alguien? ¿Quién? Por el momento, no No me gusta a nadie Ya veremos más adelante ¿Vives en Santo Domingo? ¿Eres soltero? Soltero con compromiso Soltero, pero tengo compromiso ¿Qué te motivó a hacer videos en TikTok? Me motivó mi hermana Mi hermana siempre vivía con esa vaina Entonces yo, pa Me entré en eso ya Y estoy aquí metido ya Con mi loquera ¿Cuántas novias has tenido? La que son feas El dron no mata nada Cuando todavía estoy vivo El dron no mata nada Cuando todavía estoy vivo El dron no mata nada Cuando todavía estoy vivo El dron no mata nada Yo me... Vamos con la última Esta no es una pregunta Pero me gustó mucho Muchas gracias De verdad Muchas gracias mi gente Por el apoyo De verdad Es infinita Las gracias que le tengo que dar Ustedes me dan mucho cariño En sus comentarios Lo veo reflejado Me quiero mucho De verdad Ustedes son el final Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado el video Si te gustó Suscríbete Comenta Dale like Comparte Diviértete A lo que tú quieras Con el video Comenta Que te voy a dar tu corazón Suscríbete Que te voy a mandar Tus saludos Sígueme en mis redes Que yo soy el papá Ahora tú sabes Yo te voy a dar Pra, pra Y yo no sé rapear Pra, pra Me voy a desacatar Pra, pra Yo me voy Pa, pa Hasta luego ¡Bum! Tengo la mía clava El dron no mata nada Abuelo Va quiero El dron no mata nada Cantante a los raperos ¿Qué hecho? El dron no mata nada Cero cundo, dos, tres El dron no mata nada Suena J-Core ¡Sus!